El amor de Carmela me va a matar Yo me voy 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 a matar ¡Ajá! ¡Ajá, los felicitos! Queda usted progresando bastante Si sigue a ti, solito se va a ir caminando Gracias, doctor Al panteón ¿Qué coño dijiste tú? Que es usted todo un campeón Ah, bueno Te has salvado porque estoy de buen humor y me estoy recuperando Si no te mandaba a fusilar ¡Coñazo de tu madre! Dígame usted, comandante ¿Qué es lo primero que va a hacer usted al salir de acá? Bueno Apenas salga de acá Lo primero que voy a hacer es irme al Tropicana Me levanto un par de habaneras Para que me alboroten la banana Se puede saber de qué coñazo te ríes De pensar que usted se había encontrado con mi hermana ¡Fidel! 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 ¿Qué pasa, hermano Raúl? Desembarcaron los gringos Desembarcaron los gringos ¡Coñazo a su madre! Desembarcaron los gringos Que disparen las sirenas Que salgan los tanques Que despeguen los aviones Tranquilo, tranquilo Por favor, Raúl ¡Acomódate el cassette! Raúl ¿Dijiste que desembarcaron los gringos? No, no, no Que te llamó un alzaro Y que llegue el domingo No escuchan nada De esta muchacha Pero ya, ya Ya Se acabó la rehabilitación A descansar Vamos A descansar ¿Estás seguro, doctor? Que puedes irme a mi cama A descansar Sí, porque ya está cansada esta vaina Ya, ya Justo me acaba de dar una migraña, doctor Tengo un dolor de cabeza en todo el cuerpo Siento hasta una voz ¿No será el Che Guevara que lo está llamando? Sí ¿Cómo? Que sin usted Cuba se para Ah, ya Bueno Tienes razón Quiero volver, doctor Pero una cosa así Ya no quiero visitas Quiero descansar No quiero escuchar Ni los latidos Ni una mosca Me escuchó Coñazo tu padre Sí, sí, sí Sí, ma Sí Sí, comandante Enfemero, soldado Ponga usted El suero Al comandante Ah, ya, ya Así es Ya Se quedó Hermano final Yo nací en una rivera de la arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol Y del sol Lloro Canto Río Todo Con clave de clavación Con clave de pasión Y del Hermano, Fidel Estaba durmiendo, mi hermano Te desperté Ah, no No te preocupes, Hugo Ay, no sé Parece que se ha obstruido esto Puedes revisar ahí, hermano Sí, cómo no ¿Qué pasa? ¡Hermano! ¡Hector! ¡Soltado! Lleves esto, por Dios Fidel Digo ¿Sigues vivo? ¿Cómo? No, digo que Estás vivo Estás despierto Estás pila Fidel, por favor Eres la razón de mi existir La fuente de mi inspiración La revolución sin ti no tiene sentido Eres mi motivo Eres mi Bolívar Gracias, Hugo Gracias, Hugo Con barba de chivo ¿Cómo dijiste? No, no Que por ti me desvivo Me desvivo Hermano Nos tiraron una bomba atómica Nos tiraron una bomba atómica ¡Una bomba atómica! ¡Una bomba atómica! ¡No lo cubro! ¡Vamos! Tranquilo 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 Por favor Raúl, ponte bien el calcet Oiga, ¿cómo es eso? Que nos ha tirado una bomba atómica No, que si Fidel ya tomó su agua tónica ¡Ay, qué de bien, bárbara! ¡Que me escuchan bien! ¡Qué de acá, viejo idiota! Oiga, Fidel ¿Por qué no metes a tu hermano Raúl en un asilo? No, no puedo, Hugo Es mi hermano, chico Tiene razón, es tu hermano Es tu hermano, pues Yo estoy buscando asilo ¿Asilo? Pero si usted no está viejo, doctor Busco asilo político ¿Cómo? ¿Cómo? Veo que usted es un buen político Ah, bueno Eso está muy bien, pues Comandante Fidel, comandante Chávez Ajá La hora de la cena Oiga, pero qué bueno está esto, por Dios ¿Qué cosa hay de menú, soldado? Tenemos frejoles negros con carne mechada y sus patacones Oiga, que esto, esto se ve buenísimo, por Dios Comida de los dioses, Dios mío Por Dios Comida bolivariana, frejoles negros Con carne mechada Dios mío, que esto está Oiga Oye, vaya Ayúdalo, hombre Dios mío, qué rico Es una receta de mi señora madre De tu señora madre Vamos a comer, a probarla Come, come Oye, esto es pura cara Esto sabe a miel, hombre ¿Cómo, cómo? No, no, que ojalá esta receta nadie se la pierda Ah, bueno Oiga, ojalá no tenga una receta Come, come, hubo Claro ¿Ole tiene chanuro? Hágame un lavado, gástrico Hágame un lavado, gástrico Hermano fiel Yo te pongo el enema Dame el puto revolucionario Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ay, qué rico ¿Qué es esto? Oiga, que los frejoles están con cianuro Oye, Raúl Acomódate el casé, chico Que dijiste que los frejoles están con cianuro No, no, que te llamó tu amigo pan duro No te sobra, que no es sobra No es sobra, idiota Dios mío, qué barbaridad Esto cada día está peor, cordío Dios mío, con tantas malas noticias A este hombre hay que alegrarlo, pues Conchale, vale Fidel, te cuento un chistecito A ver, un chiste, vamos a ver Es un chiste al revés Un chiste al revés, ¿y cómo es eso? Bueno, ríete primero ¡Qué buena! ¡Qué buena! Caramba, que aquí nadie tiene sentido del humor, pues Con este chiste y luego saltar de la cama de la gría Fidel, tú sabes Tú sabes por qué aquí en La Habana Todos los cubanos tienen el pelo corto, corto No, no sé por qué Bueno, porque cada vez que entra un cubano Una peluquería le dice al peluquero Córtame el pelo, chico Córtame el pelo, chico ¡Es buenísimo, guachite! Bueno, ya ¿No te dio risa? No Ya, ya, ya Mañana mismo, mañana mismo quemo el casé de Néstor Quintero Bueno, ya, ya A descansar, por favor Por favor, un poco de agua ¿Agua? Agua, sí No muero de sed Ni de sed, te mueres ¿Cómo dijo? Voy a traer agua Voy a traer agua ¿Pero por qué va a traer agua, hombre? Si aquí tenemos un frasquito ¡No, no! ¡Eso no! Y mira Y viene con su sorbete ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡El suegro! ¡El suegro! Ahí está Cierra esto ¿Qué pasa? ¡El suegro! ¡Está llamando a su suegro! ¡No! ¡Que le ha cortado el suegro! ¡Ay, Dios mío! Disculpa Disculpa Yo lo pongo acá Ahí está Ahí está Ahí está con el vaso y listo Comandante fiel Ya Acá le mandan un regalito, comandante fiel Con mucho cariño para usted Ay, Dios mío No No ¿Qué? ¿Alguien me puede decir ¿Qué coño es esto? ¿Es un perfume? No Para mí A ver, permítame Es jabón líquido Bueno El jabón líquido Esto huele fuerte Para mí que esto Es un, no sé Es un licor Un licor Un rompecalzón Me parece ¿Alguien me puede decir ¿Qué coñazo es su madre? ¿Es esto? ¿Qué es esto? Es cruz de mandarina Cruz de mandarina Cruz de mandarina Agítale Porque se salga el gas Ah, bueno Claro, hombre Un momentico Está de moda Oye, Raúl Acomódate el casete, chico ¿Qué dices? Que esto es Cruz de mandarina No, no, no Que te lo envió Bush Y es dito Glicerina ¡No!